El gobierno municipal de Saltillo informó que la capital coahuilense será el primer municipio en el estado en implementar la reforma constitucional contra violencia de género. Esto con el fin de ayudar a eliminar, erradicar y prevenir la violencia de género, impidiendo contratar a personas sentenciadas como agresores sexuales, violentadoras de mujeres o deudores alimenticios. Acción promovida por el alcalde José María Fraustro Siller en favor de las mujeres durante el foro 3 de 3 contra la violencia, donde la regidora Socorro Guevara expuso que Saltillo se convertirá en el primer municipio coahuilense en aplicar esta norma en sus contrataciones. Por su parte, Carlos Estrada Flores, secretario del ayuntamiento en representación del alcalde, aseguró que el gobierno de Saltillo es una institución feminista en la que se trabaja todos los días para generar condiciones de igualdad en todos los ámbitos de la administración pública, con base en la perspectiva de género y con garantía de un ambiente laboral libre de violencia al interior de la administración. Informo para el AC13, Montserrat Rodarte.